Hola, me llamo Roberto Sánchez Piérola y por encargo de la Casa de la Literatura Peruana voy a hacer algunas reflexiones acerca del afecto y el concepto en la apreciación teatral. Cuando hablamos de apreciación teatral, estaremos pensando en la relación que se establece entre el receptor de una obra de teatro y la obra misma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta relación se establece entre el receptor y la obra, no entre el receptor y el emisor de la obra. En ese sentido, Roland Barthes nos habla acerca del arte como un proceso contracomunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un proceso comunicativo en que el receptor trata de decodificar una información que le da un determinado emisor y en ese sentido la obra sería como el mensaje. No funciona así en el arte. En el arte lo importante es el mensaje mismo, que no se consideraría mensaje, sino que lo vamos a considerar como un estímulo que va a relacionarse con el espectador y el espectador o receptor va a desarrollar sus afectos y su respuesta a ese estímulo a partir del estímulo mismo, pero no necesita saber cuáles fueron las intenciones del emisor necesariamente, ni decodificar lo que el emisor quiso decir. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la obra de teatro? Hay muchas maneras y una de ellas puede ser a partir de las ideas de Gilles Deleuze, del filósofo francés, que trabaja con dos ideas que nos interesan, el afecto y el concepto. El afecto viene a ser algo que te mueve. Venimos a pensar en la performance como un evento que va a ser experimentado por el receptor y este va a ser movido por este evento, por la obra de teatro. Es decir, el receptor no trata de conocer racionalmente los significados de la obra de teatro, sino identificar cómo ha sido movido. Tomar la obra como un estímulo, como un ofrecimiento, como una pregunta, como un punto de partida abierto para mover sus emociones, sus sentimientos, para moverlo como persona. Entonces, lo primero que tendría que hacer el espectador en términos de apreciación teatral es identificar esos afectos, identificar esos devenires que ocurren a partir de su encuentro y su relación con la obra. Y luego, a partir de esa identificación, trabajar con lo que serían los conceptos. Un concepto viene a ser un movimiento del pensamiento que va más allá de las proposiciones acerca del mundo. No son proposiciones de conocimiento acerca del mundo, sino que son variaciones del pensamiento que se realizan a partir de determinado estímulo. Es decir, lo que va a realizar el espectador son procesos de pensamiento movidos por los afectos que hayan recibido al encontrarse con la obra. Estos procesos de pensamiento le van a permitir relacionarse con la obra de otras maneras y de algún modo reconfigurar la obra misma que han visto a partir de ese encuentro con ella, de esa relación con ella. Entonces, no se trata necesariamente de un conocimiento de objetos, sino de una relación que se establece a partir de la experiencia, pasando por los afectos, hacia la creación de conceptos que implican la creatividad misma del espectador puesta en juego en relación con esta obra.